hola buenas a todos bienvenidos a la que puede ser o practicados lo más seguro que será la última sesión de juego para terminar el diablo 3 estoy con zorker como siempre buenas con su maga primero fue un guerrero y luego fue un bárbaro y luego fue una maga lo cual tiene poco sentido pero vamos a continuar pues nos han dicho más o menos que puede faltar una hora y media tres vídeos a lo mejor son los tres últimos vídeos no lo sé seguramente no grabe nada en más nivel de dificultad porque no es lo que me interesa especialmente la verdad básicamente jugar a lo mismo en más dificultad si hay mucha gente que no no es lo mismo por más que no es que sea simplemente los enemigos que hay más y cosas y cosas más difíciles lo que no me preocupa son los enemigos lo que me preocupa es el hecho de tener que jugar para nada más que farmear armas para jugar en más dificultad para farmear mejores armas para nada porque una vez que haces el diablo en infierno la gente sigue jugando para conseguir mejores armas nada más para yo que es intentar venderlas no me merece la pena ups creo que me saltó toda la conversación pero creo que esa ya la vimos en el último vídeo así que no pasa puede ser su denly jefe pensaba que tendríamos algo de nivel por lo menos a ver esto se juega con los números primero que me acuerde este era seguramente los jefes más fáciles esto es un jefe o un semi jefe o que coño es un semi jefe me recuerdo un pokemon de estos de planta este que tenía cuchillas joder bueno de hecho ahora que me fijo se parece un achogaz en verde puerto para el que estuviera esperando más efet va a tardar un poco más grabé justo ayer el día dios que lagazos más animales así no puede ser tanto lagado hasta luego mi lagazo dice que no lo porta santo dios que ha sido eso macho ha sido inquietante por un momento llueve que llueva que hay demasiada mancha verde pega patas pues si no quiero pegar estos patas circulares no hago una puta mierda logro morir con un paquete recompensa detalle y no es freaky r&m anda que no me ha dado cuenta que estoy en jefe casi revivo pues es complicado estoy en la esquina he ido a por el jefe creyendo que podría recuperar mi vida hace mucho el cheeto verde por ahí arriba del todo macho ciclo que se ve un punto no si 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 veo la esta vamos que para que me de tiempo arroditarte no creas tú que va a ser pero bueno hostia que son los putos paquetes hay un huevo no va los paquetes verdes na me tengo que librar de todos los paquetes verdes intenta dar una vuelta si yo realmente me he librado de todos pero no salen más no no pero que mierda de poción me he tomado vale tío ahora me parece que el juego estuviera muy alto tío a ver morir seguro porque me he tomado la poción y no me ha contado para nada si totalmente creo que voy a tener que a sabes que ha pasado porque me parece que están los efectos muy altos porque se ha actualizado esto está muerto espérate vamos a reír bien el punto de guardado déjame solucionar los problemas del sonido que es que me da es que esto ya verás seguro que ha vuelto a poner todo normal volumen de los efectos al 20 mis cojones tío si no hacían pues al 10 que follan sonidos pero mejor ya que los volumen de los sonidos estaban ahí súper altacos bueno esto no ha valido yo me estoy intentando mover con w s de la cosa promete también sabes no te la puedes revivir aquí de ninguna forma no tengo que volver a bastión está aquí el de vamos a ver un segundo pero mira hay mi nueva bandera y tapada maga anda nos devuelven a la zona anterior pensaba que habría un nuevo lobby ahí estoy ahora ya que estoy voy a repararlo yo también ya que estoy voy a abrir esto con sonrisos que siempre hay cinco días vamos vale no ha pasado nada hasta aquí vamos a volver a entrar y hacerlo bien de una vez al intentar no meterme contra todos los enemigos de boca me falta espíritu joder no tengo espíritu normal que luego me maten coño vaya mierda de pociones no tengo un cojón de vida pero la mierda de pociones mayor es chusta no pero tío o sea he hecho la cura porque no me ha curado una mierda si antes me curaba un huevo o sea es que me meto al bollo aposta porque me estaba curando mucho más de lo que me quitaban digo voy a usar la cura pues ahora la cura no me cura nada no entiendo tío si pues estoy yo ahí como nada porra me dejo matar y punto la de puta mierda la poción me quita la poción me da muchísimo menos no pero no es la poción si yo poción no he gastado pero si los he gasto porque cago en su puta madre te lo juro he hecho he hecho el curar y me ha curado menos de lo que de lo que he estado curando porque si o sea no sé que mierdas ha sido eso joder este jefe me lo he cargado con el nuevo por el nada pues no entiendo la verdad calla esto lo he usado para pamear y subir nivel gracias a los 4.000 de experiencia que te da o algo así creo voy a matar a todos los pequeñicos que puedan en lugar de a el grande va a salir infinitos lo que es infinitos si pues me guardaré el ataque 3 que ese ataque si no puedes derrotarme y mortal yo para los pequeños estoy usando no hace ooooh sabes sabes que ha pasado sabes que ha pasado estas últimas veces que tengo los dedos en la q w y e por eso no hago técnicas que te parece a mi me parece estupendo me he dado cuenta un poco demasiado tarde digo esto no lo hace esto no lo hace lo que está pasando se ha jodido el juego no es que mi mano está donde no debe estar aquí mala costumbre macho mala costumbre claro digo si es que la mano se va naturalmente así a q w e así claro para hacer las técnicas que digo nada que hago el ataque 3 y soy invencible unos segundos no me pasa absolutamente nada claro lo sería si hiciera la técnica que tengo que hacer que salía justo este muere como nada esta vez si vamos bien nada ahora si este era venga ya y ahora se ha muerto ahora ni siquiera me ha hecho falta hacer ninguna técnica ¿por qué? porque hemos ido directamente a por él en vez de dar vueltas que es lo que había que haber realmente si es que todas las veces he ido a por él pero me ha hecho la trama todas las veces no tiene sentido he adquirido saber voy a verlo ahora soy más sabio que escribe a los demonios del terror que feo macho como enemigos insuperables que triste de verdad si se que pero la chusta esto es eh no se solta experiencia por el día que nos soltaba soy ideal el arcángel del destino mi deber es transcribir todo lo que es y todo lo que será en el pergamino del destino pero tu Nefalen no estás en el pergamino ¿quien es Nefalen? el yo no joder coño no me acuerdo me acuerdo mmm buenos pantalones imposible cambiar el destino rápido Rakanoth el señor del desaliento ha capturado a Aurel arcángel de la esperanza no no hay esperanza eh liberaré la esperanza volverá a los altos llenos que una llevo el arma me parece desde el acto 2 no me dan ninguna mejor que mierda que mierda que haya presor a ver a ver si me dieron a ver si antes del diablo me dieron un arma mejor porque yo creo que me las voy a ver putas porque tengo arma de mierda seguro yo tengo una arma que ponerme a nivel 29 no jodas pues yo tengo nivel 29 y tengo un arma que espérate espérate que lo mire cuanto me pide este arma 18 pide de nivel necesario 18 joder como te lo comes pues que no se contara que seria un arma mejor pues yo tampoco se como no me salen armas mejores macho pero llevo con esta arma desde el acto 2 me parece si no recuerdo mal no hay huevo de que me den nada mejor tio o la cambié en el acto 3 por una ligeramente mejor que seria esta pero que vamos que era solamente muy ligeramente mejor o algo asi pues vaya mierda de spawks si tio me salen armas de mierda a ver otros tiremos por arriba según los cuentos los reptadores son crías de demonios prematuras su aspecto es el de una masiva esto es muy chungo que la va a ser algo asi cuentan con un insaciable apetito por la cara pero sin embargo lluvia de chuzos ostia cabron puto inquisidor mata bastante costor de armas nada mierda nada los cofres los cofres genéricos no saben buscar a estas alturas me podria ser cualquier cosa mejor que lo que llevo en cualquier lado esto mira como un libro vale regalarme la experiencia a la como quita desgraciado el consejo de angilis lo conforman 5 arcángeles que gobiernan los altos cielos a esto era lo que me costo practico encontrar la diversidad que todos los angeles deben cumplir cada uno representa un aspecto fundamental de la creacion el valor la hostia la esperanza el destino no mira que hay una ostias venga ahora matan más aquí o joder macho joder oye oye que me ha matado a donde coño estas me ha matado dos hostias y un lagazo es que ha sido muy muy raro ha sido un lagazo de repente me mató tú también estás muerto verdad pues nada ha sido como eh bueno tengo media vida voy a ir para allá de repente si hay dos hostias por la espalda muerto y yo pero que cojones en medio de un lagazo así muy muy raro que el juego no va tan mal si no estoy grabando pero es que ya te digo xsplit a veces dice ah quiero chupar la ram vamos pero si que es cierto que me quitan más también es que no tengo una mierda de objetos defensivos pero bueno pero quitan más eh osea ha aumentado la dificultad normal estoy segura otra vez estaba los dedos donde no te veían ajá no creo que sabes eso ¿no? porque quitan un huevo osea no 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 ahora estaban quiero decir donde no debían que a veces intento hacer técnicas y no madre mía ven aquí ah el otro azul vamos vale esto es un nodachi macho y es genérico ese me molaría venga venga vamos 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 a morir tal vez tendría que ir mirándose y cambiarme de verdad ya mis ataques y mis y mis técnicas y mis cosas ah mira otro libro para leer si voy a leerlo todo a ver si subo al último nivel en la guerra y en el combate donde ha conducido al cielo a innumerantes victorias y yo lo he preguntado pero lo he pegado toda la es Imperius el que dirige el consejo de Anfield protection bueno pero en este sitio ¿no? libredo se va de este biblioteca del destino Sí, hay un jefe. Sí, aquí parece que hay muchos jefes. Sí, hay unos cuantos. Uh, diablo está hablando. Sí, dice que nos envía su cheto. No es la voz más amenazante que me pudiera imaginar. Es como... Es una especie de voz... Estoy ronco, joder. No ronco, es como que está hablando para adentro. Está bien. ¿Sabes? No me voy a salir ahora mismo, pero es una voz un poco extraña. No me voy a salir ahora mismo, diablo. Me mala el este, el... Así ya escribo el de antes, el arcángel del destino antes. Así ya escribo todo lo que ocurre y lo que ocurrirá. Entonces no os veíais venir que iba a venir diablo, cabrones. No os veíais venir que iba a venir Katakroket. Ahí va, que me ha soplado la vela. Pensaba que esos... Deja de juntarme monos. Pensaba que... Lo voy a conseguir a la vida. Ahora prepárate. ¡Ah! Qué hijo de la gran perra. Menos mal que justo los maritalitos los han lanzado. Por lo visto cuando se ha transportado. Vamos, vamos a usar una poción solo porque sí. Es que macho, lo que me jode es que... Para empezar el combate es claro, no tengo energía o como se llame. Y si no tengo energía no puedo hacer cosas que me curen la vida. Entonces tengo que meterme a saco para poder... Es que es un poco... Un poco jodido macho, el monje yo creo. Ya está. Cosas amarillas... Ya vamos, una cosa amarilla. Placas para hombro, grebas... Ese tío va a petar. Que mollón de pasta. La 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 liderero. Esto que... Que desconozca esto. Si, voy a mirar. Yo también los objetos. Veinticuatro destreza, veintitrés de inteligencia. Cuatro por... Más de diferencia. A ver... Estas sombreras son... Tope guay. Esta cheta, pero... Esta no lleva piedra. No tienen destreza macho, lo malo de estas sombreras. Nada, no me gusta. Esto de poco puede ser la espada. Bueno, me conformo. Vale, estas botas sí. Que no tenía botas raras todavía siquiera. Desesperadamente. Eh, mira, mira. Ahora es muy largo. Eh, el traje está... Es un poco azul y rosa. No sé yo si me pega en esa combinación de colores. Pero bueno, eh. No, pero ha quedado bien. O sea... Si fuera el azul más clarico, tal vez sí. Sí, pero me gusta como queda. Bueno, sí. Eh... El resto que tengo es todo hecho gusta. Así que... Pero me he cambiado las botas. Ahí. Ya hemos liberado a este. A hablar. Vale. Lo de que los... Lo de que los ángeles no tienen texto es mentira, macho. Eso es una tía totalmente, seguro. Hmm. Pues lo que te... El único destino será el que escriba. Con mi bendición podrás disipar la corrupción de Diablo. Camufla las fallas por las que sus sirvientes malditos... Entran en este lugar sagrado. Debes cerrar esas fallas. Coño. Si debe cerrar esas fallas y de repente se corta. No le ha dado tiempo a terminar la frase. Eh... Joder. Míralo. Eso no es una tía. No encuentro a ti. No sé. Es algo. Eso no. Eso es el este. Y despide los portales infernales de Diablo. Pues vale. La mitología aquí la utilizan para lo que les apetece. De vez en cuando a los creadores de videojuegos. Oña. Más experiencia. Me viene bien para seguir subiendo el cheto de niveles. Vamos a por el portal. Quiero ir por el portal. Porque hay pasta. Ah vale. Porque ahora había que hacer estas cosas. Ahora. Es que le ha costado esto media hora entrar en el portal, macho. No me apetecía. Hay que romper las cosas corruptas. O sea, sé decir. Estas cosas. Y como ves Diablo es el cabreo. Vamos por el portal rojo maligno que parece una trampa. Por supuesto. Ah, si es Hell Rift. Tenemos que bajar a la bosta. Falla del infierno. Ángel empalado. Le he pegado una hostia. Ah, aquí cuidado porque aquí había gente que da gusto. Pero mientras leeremos. Eh, eh, eh. ¿Qué demonios? El arcángel... Is... 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 Israel. Por lo que se pueda. Ah, esta será la caja Israel. ¿Ya es Israel? No sé. ¿Ya se irá por este? No. ¿Cómo que irá por este? Es que no lo vuelve a encontrar nuestro. Vale, por Dios. No. Su visión incomparable. Le otorga una... No tenemos que tener a Kang con nosotros también. Si no no tiene gracia. Dios, como meten estos. Me hacen tochos. Eh, quiero hacer cura. Eh, me había stuneado de alguna forma el hijo puta. Si. Me stunean. Pero normal que me hagan trama. Si me stunean no puedo hacer nada de nada. A ver... Jajaja. Madre mía. Me voy. Me voy. Eh, he usado la poción. Le he dado aposta a la Q, tío. No me jodáis. No, joder. Estás muerto. Estás muerto, sí. Escapa un poco. Me tenía que cargar esto. Digo, ah, uso la poción. Pues no. No, no, no. Usala. Joder. Madre mía. Vamos bien. Espérate. ¿Dónde nos han devuelto? ¿Esto no es la biblioteca? Joder. Que sí. Bueno, pues tendremos que dar vueltas a través de teletransporte, ¿no? Tendremos que ir a teletransporte y punto. Macho, es que me jode. Que quiero hacer las habilidades y las cosas, pero me dan lagazos y de repente, ah, pues no has usado la poción. Te jodes y mueres. Una sola técnica. Te jodes y mueres. Es lo que quiero. Acá lo tengo que subir. Que son enemigos normalitos, macho. Que me jode que estamos... A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Si está aquí. Aquí en el portal. ¿Qué tal? Portal del infierno, macho. Nada de esos. Si, si. Me ha querido cargar cosas. Y entras. Estos, tío, son tochas. O sea. Lo voy a tener que reparar las armas otra vez. A ver, joder de puta. Que se han quedado todos un pizcajo de morir, ¿sabes? No puede ser de otra forma. Yo creía que les iba a matar porque me he echado para atrás y me da... Mira, aquí hay más vida. Mira, los gemes tunean. No, no veo el teclado. Un segundo. Ah, ahora con luz sí que lo veo. Alá, ¿qué mierdas es eso? Un tío gordo. No, eso no hace falta que me lo digas. Ya lo veo. Y que mete unas hostias que da gusto, por cierto. Me he cargado una cosa negra. O sea, me acabo de acordar. Ahora, si te mete a evapuleo, a ti te mata dura, seguro. Au, sí. ¿Verdad? No tengo nada de defensa. Pero nada. Ah, te voy. Yo quiero echarme la poción. Voy a tener que empezar a cambiarme mi equipación o algo así. Parece que no es óptima. Mientras le lanzaré esto, mientras que me devuelven la oscura. Vale. Y ahora esto. Y tú, cobra. Dios, no jodas. Tío, que es muy lento. Puedes venir a revivirme antes de eso. Que yo curo. Venga ya, hombre. No lo he matado con eso. Me tenía que haber movido. Es que no me he dejado pasar. Pues es muy grande. Dios, no jodas. No se te puede dejar solo, friki. Pues no mueras. Si yo no quiero morir. Pero es que me he metido unas hostias como panes y no tengo vida para hacer nada. Claro, como el... Tengo... ¿Cuánta vida tienes? Dos mil... Yo tengo mil dos. ¿Mil dos? Joder. Mil dos de vida. Que el mago tiene más defensa que yo. Me cago en la puta. ¿Qué es esto? Creo que me tengo que hacer una equipación de tankardo o algo así. Porque... Es que es absolutamente ridículo. Es que vamos. Mil dos de vida no es nada. ¡Ey! Hijo de puta. Me han cerrado la falla. ¿Y eso? No se, pero yo no he podido entrar. ¿Tú has entrado? Pues mata al fantasma por mi ese. Mata al gigante ese. ¿Vamos? Yo mientras voy a mirar a ver si de verdad tengo algo mejor que equiparme. Porque esto no... No está funcionando, eh. Ya está muerto, vamos. He adquirido el saber del sabor del señor de las mazas cuando lo has matado tú. ¡Esp! Madre mía, que mierda de armas, tío. Y de todo. Es que no tengo nada mejor que ponerme ahora mismo. Nada. Nada me da defensa de ningún tipo, macho. Ah, ya he vuelto. Hola, buenos días. Nada. Absolutamente nada me da defensa de ningún tipo. Nada. Normal que me maten, es que me acabo de dar cuenta que tengo 1.002 de vida. Acabo de bajar un huevo, tenía 3.000, pero... He bajado por... Pues sí, 3.000, pero... Ya me he quitado. Que es que tengo 1.000 de vida. Que 1.000 de vida es menos que nada, macho. Es que recupera vida y eso es importante. Recupero vida, pero no la suficiente porque ahora me matan de dos hostias. Ya, ya. Han subido la dificultad de esto, que es segurísimo. Vamos, claro, que con los enemigos paquetes, pues sí, pues... Hacía cosas, pero ahora normal que no haga nada, macho. Me he puesto todo en destreza, que meto hostias como panes, pero es que no aguanto. El espíritu del ángel es libre. A ver, esto se enciende, no. Ahí hay una flecha que tenemos que ir para la derecha. Ya, ya. Pero ya decía yo que me mataban demasiado, joder, 1.000 de vida. A estas alturas el tocho ese que tendrá 10.000. 10 veces más que yo. Esto me lo paso con 3.000 de vida, con el... Con el bárbaro. Con el bárbaro. El bárbaro ya va yo a DPS. Ah. Pero 3.000, no 1.000. Bueno, es que mides muy poco. Ya sé, ya. Luego, luego, luego sí que ya va a 1.000. En un momento, cuando empecé el nivel siguiente, en el nivel de bicota siguiente. Te bajó en la vida. Me falta espíritu. ¿Cómo que te falta...? ¿Me roban el espíritu? Esto es nuevo ya. Esto ya es pasarse. Te roban el espíritu, ¿eh? Tenía espíritu para hacer una técnica. Me pegó una hostia y de repente, ah, me falta espíritu. Y yo, espera, espera. Antes la tenía. Antes tenía para hacerla. Pues ahora sí que la hemos cagado. Tanqueame, friki. Tanquea tú. Que yo no puedo. Es ridículo. Vamos. No puedo hacer nada, entonces ya, directamente. Estoy jodido. Eh, eh. Mi pantalla. Ahí va para allá. Vale, esto, ese sitio. Gardens. A ver si matamos a algún jefe de estos. Y por casualidad me soltaron alguna armadura buena, macho. Porque me podría salvar la vida. Ah, ah, ahí voy o no. La voy o no. La voy o no. Lo siento, friki. Que me da. Ayúdame. ¡Hala, venga, hombre! No, si es que no puedo. Si es que no puedo. Son más rápidos que yo. He revivido aquí, que es aquí. own members. Ah, qué Nou que está allí, es muerto. No, si es que no me da tiempo a hacer nada, ya te digo Eh, 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 mi vida Mamá, venga, si es que corren más que yo Tendré que dejar esto y irme yo Pero no me persiguiéis, de gracioso De verdad, lo chido que estaba en el acto 2 el monje y de repente lo que ha bajado Sí, es raro Tío, es que si tuviera más vida seguramente sí que podría hacer cosas Me ha matado el paquete genérico patético, tío Ah, pero aquí te puedo resucitar ¿Por qué demonios, macho? Aceptar resucitación Ah, no, no me haces más Mando el logro por resucitarte, tío Es la primera vez que me consigue Tengo la armadura, pues, jodida, nos ha jodido No he hecho más que morir en este acto Deberíamos volver ahora Deberíamos volver, sí Debería ver si puedo tener... Voy a ver si el mercader me vende alguna armadura. Oye. Los mercaderes, na. No te das tu venina. Bueno, cuéntes uno de los mercaderes, cheto. ¿Qué vas a quedar? Vamos. Buf, la pude usar justo. Madre mía, me las veo putas contra cualquier cosa. Eh, más nivel. Qué diferencia, macho. Necesito vida, tío. Esto ya no es normal. Voy a devolverme a la ciudad. Vale, vale, ya me he quedado. Bueno, sí, también me voy a volver y ya que estoy. Porque también he muerto varias veces, así que mejor. Y probablemente me cambie todas las técnicas. Voy a tener que cambiármelo todo en absoluto. Voy a ver. Evaluarte. Wow. Pensaba yo que esto no iba a ser tan jodido. Es que seguramente para cualquier otra clase no va a ser jodido, pero para mí, ala, imposible. Mi pueblo está perdido. Se desperdicó a los cuantos dientes, pero sobreviviré. Si es que todo esto ya lo miré antes. No tenía nada. Los huecos a lo mejor me podrían ver para algo. Me voy a guardar estos pantalones solo por si acaso. Debería comprarme una... Debería intentar ir a una arma de una mano. Es que claro, es que... Si es que te digo, lo que tengo es lo mejor. O sea, el arma que tengo es la mejor. No me han salido ningún arma medio buena, macho. Ah, tú eres el artesano. De las cambias me puedo craftear algo. Ah, tú eres el de las gemas. De nivel 29. A ver... Ajá. Vamos a ver, tú. Te necesito. Necesito que me forjes cosas de verdad. Cosas buenas. Forjar armadura. Vamos a ver qué tienes por aquí. Coño. Esto puede ser bueno. Pantayuna de fuerza. Anda, porra. Vale, vamos a ver. Creo que me puedo forjar cositas. 45 de fuerza. Anda, anda. Buah. Me están dando todo de fuerza. Así que, joder. Eso no veo como gratis en absoluto. A ver, ¿qué me das? 17 de inteligencia. Es que no me da pena. Ah, mira. Son desde el nivel 29. También me lo voy a hacer. Tiene más destreza, pero... Pero habilidades de mierda, macho. Creo que me voy a gastar un montón de pasta. Bien. Bien. 45 de inteligencia. Esto está bien, guard lo grea. Voy a gastarme aquí la pasta, como si no hubiera mañana. En armaduras. Ah, que tengo un límite de veces que puedo... Ahí va, no. Que me he quedado... Espérate. Que me he quedado sin... Sin objetos de estos. A ver si es verdad. Que tengo aquí otros 198. A ver si me he quedado sin ellos de verdad o no. Cabrón. A ver. Forjame armaduras, por favor. Ah, un guan no. Mierda, si lo que quiero yo es esto. Es diferente. Podrían salir con algún hueco las cosas, macho. A ver. Ahora vamos a ver de verdad cuál es el mejor. Regenación de vida por segundo. No, quiero armadura. Quiero vida. No tengo nada que voy a buscar. Vaya gilipollices más grandes me dan, tío. Ah, es que si me las cambio, menos 70 puntos de vida todas. A ver, este más 300 de vida. A ver. Pues nada, me voy a poner estos. Voy a quitarle la gema y se la voy a poner. Dios, 49 de vida. 3 kills. Vale, ahora tengo 300 puntos de vida más. Ya es algo. Voy a ponerme todo lo que me dé algo de vida. No, tú, el de las gemas. Ah, Dios, este hit da 12 de vida. Vale, a ver. Menos 70, menos 70, cero de vida. Nada. No interesa en nada de lo que pueda vender, ¿verdad? Voy a ver si armas... ¿Qué armas me puedes forjar tú? Mira mucho, así que... Porque si me... A lo mejor me pongo un escudo de estos... No, es que son objetos un poco de mierda. Las armas son muy de mierda, la verdad. Que bueno, si estás de una mano... Hostia. Coño, el bastón este te mola. El bastón de guerra. Tal vez me puede salir algo mejor. Vamos a forjar. Mirálo, a ver. Dios, es que me da 650 puntos de vida. Por la tontería. 650 puntos, coño. No está. Espera, tengo que yo voy a... Sacarle un par de gemas cosas. Ahora, ¿qué tendría? 1952. Eso ya me parece una vida por lo menos medio normal. No es que sea para tirar cohetes tampoco, pero joder. Por lo menos... Es que es el doble de vida. Prácticamente ya. Anillos no tenemos. Que yo tenía metido una piedra chusta. Anda, la mierda. Eso no sabía. Tengo más piedras chustas. Por ahí. Oye, en el bastón puedo meterle una piedra más. Tengo escudos. ¿Me vendes escudos? Porque a lo mejor me voy a pasar a escudo y espada. Sí, yo también, pero tengo que subir de nivel primero. Es que esto lo tenía que haber hecho hace tiempo. A ver. Creo que no me vende escudos, es muy cabrón. La he buscado. A ver, no está en armadura, ¿verdad? Ah, está en armadura, escudos. Está en armadura, claro. Es lógico. Ah, forjar. No sé, cómo se ponen los de... Bueno, claro. Se ponen los supuestamente de manos de armas, pensaba yo que... A ver, esto eran las armas que eran. Un critical hit, a maje, 25. A ver, depende de lo que me dé el escudo. Pero bueno, voy a hacerme un bastón más de estos. Y una espada. Voy a hacer un montón de mierda. Vale, ahora tengo 57,7 de daño en la espada. Bueno, es la de esta. Claro, la otra tiene hueco. Estoy tirando el dinero por la ventana, pero me da lo mismo. Nada, es que los 650 puntos de vida que me da el bastón... Este de la polla. Voy a hacerme... Los bastones son la polla. Voy a hacerme bastones aquí, acholón. Dos bastoncicos. Vale, vale. Me da más vida incluso y más de todo. Ay, mira, le tengo que quitarle armadura a esto. Daño sagrado. Pues bastón sagrado me parece perfecto. 19 puntos de vida tras cada muerte. 70 de vitalidad. Que sí, que sí. Que tú te vienes con papi. ¡Hala! Tú no sabes las cosas que tengo para vender aquí. Que he creado y voy a perder un montón de... La diferencia va a ser increíble lo que voy a perder. Pero es que he mejorado básicamente toda mi armadura. Bueno, todo. Y espérate, porque a lo mejor... Espérate... Esto es un poco mierda, pero ya es mejor que eso. Joder, este sí que es un buen anillo. No como los demás. ¿Anillos te forjan? No sé, no. Sí, pero bueno, que... Anillos no forjan, ¿no? Pero tengo una mierda. Lástima. Bueno, ahora sí que sí. No es que los anillos tengo feísimos. Así que nada. A vender todo y recuperar nada de pasta. He perdido una cantidad exagerada de pasta. No te lo puedes creer, pero... Ya tengo 2000 de vida. Pero hay mejor alarma. Pero es que tengo ahora... Tengo 2002 de vida. Tú tienes 2400, pero por lo menos ya no hay tanta diferencia tan hiper exagerada. Mierda, no se puede coger una y dejar nada. Mierda, no tengo para crear casi... ¿Te puedes pasar gemas de un rubí de una persona a otra? Supongo. ¿Te podría pasar un rubí yo ahora mismo, por ejemplo, si hago así? ¿Tú ves ese rubí y lo puedes coger? Sí. ¿Puedes pasarme un rubí fragmentado de mierda de nivel 1? Porque me podría mejorar... Ahí va, espérate, no. Creo que no tengo la receta. Nada. ¿Fragmentado no lo tengo? Nada, no tengo. ¿Qué te puedo pasar un rubí? ¿Gordo? Como de gordo. Pero bueno, que nada, da igual. Tengo los tochos, pero... Pero no tengo para hacer la receta siguiente, así que da igual. Déjalo. No puedo mejorarlo de todas formas. Yo tengo los flowers rubí. Nada, no me hace falta. Déjalo, vamos a dejarlo. No vamos a ser tan tan setos. Vamos otra vez a donde tenemos que ir. A ver si estas no las pasamos. Ah, por... Bueno, ¿por dónde has vuelto tú? Yo he vuelto parte de taporte. Ah, yo me he metido en el jardín de la esperanza este por el sitio este normal. Ahora, bueno, no sé si las habilidades no me las he mirado. Tal vez debería cambiármelas, pero... Ahora debería aguantar el doble de hostias. Ya le habría metido un más 14 de daño a... En lugar de dos hostias me deberían matar de cuatro. Espero que eso sea suficiente. Ahora mato bastante más. Esto lo tenía que haber hecho hasta hace cuánto tiempo ya, vete tú a saber. ¿Ya llevas un bastón como yo? Sí, llevo un bastón bonico. ¿Ya es un bastón de mago, jabrón? No, no es de mago, ¿eh? ¿No? ¿Eso parece? No, no, hay otro tipo que son varas que no me dejan usar. No, no, esto no es la Q. Estúpida, me he metido en la Q. Dios, menos mal. Ahora sí, es que me he comprado grandes pociones. Ey, ey, no, no, no. Putos stuns. Putos stuns. Vamos. Madre mía. Voy a tener que ir escapando con el 2. Aún así me quitan, ¿eh? No te creas que no me quitan, porque sí que me quitan, sí. Oye, escudo torre. Lo voy a coger solo porque es bonico. Eh, aquí hay uno en amarillo. Yo podría haber sacado el clon hace cuánto tiempo, espérate. Que no, yo voy a sacarlo todo el acto, eh, también. El puto clon este. Que a lo mejor les distrae un poco o algo. Bueno. ¿Qué es lo que hace? Nada, ¿verdad? Ya voy por el núcleo. Vale, nada, bueno. Ala. Casco con vitalidad, gracias. Vale, ya podemos ir a otro sitio. Pues yo paso de matar a esos, me meto para adentro directo. Sí, vámonos. Ah, es verdad que ahora mi clono hacía un ataque de agua, no me acordaba. Vale, no me tenía que haber metido aquí. O tal vez sí. Vale, vale, ahora con esta fuerza y la poción es otra cosa. Se me lo que me jode es que me stunen, macho, porque ya me joden totalmente los esquemas. Vale, vale, ahora sí que voy a... Pero bueno, parece que podemos empezar a sobrevivir ya. Que solo tenía mucha visión ahí a hacer de fuerza y nada de... Hostia, otro de estos, macho. Dios, como, casi me metedura también. Pero ahora la semana es posible. Au, au, no, huye, gilipollas, deja de pegarle. No sé si se veía el ratón en esto, pero tenía el ratón en la otra punta y el tío no, sigo pegándole. Y yo, pero vamos a ver. Ah, sí, me lo puedo agarrar. Intenta alejarle, si le alejas y te vas. Cuírate. Si le alejas, tendrás tiempo para revivirme. Pero es que ya te digo, quería huir, dice, no, quiero seguirle pegando. Y yo, mira dónde está el ratón diciendo que te vayas, hijo de puta. Pues no, quieres seguirle pegando. Ah, no. Ahora lo puedes matar, lo puedes matar, tiene una evitación de vida. Porque no lo mato, así ya está. Ahora revivirme ya. Pero te lo suelto, no vas a hacer una enemiga porque estoy jodido. Que no, vas a ir nada. Vale. Ves, ahora estás súper geas. ¿Quieres revivir? Ah, coño, que tengo que aceptar. Es que ahora tengo que aceptar la resolución. Antes no había que aceptarla, que yo recuerde. Sí, 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 que había. Sí, que había que aceptarla. Yo ahora lo aceptaba alguna vez con Tinia, así que. Ah, no. Es que claro, antes no me teníais que revivir a mí. Porque sobrevivía la mayoría de las veces o moríamos todos. ¡Hala! ¡Qué fiesta! Eh, ¿qué dices en mi vida? Hijo de puta, darte la porción. Te he curado. Me hostia, me lo malo. Me hostia, me lo malo. La creación será el reino del terror. Necesitaría alguna técnica que me rebajara el precio de energía de las cosas, macho. Porque nunca tengo energía. Vale, pues ahora vamos para... Uy, va, esmeralda estropeada. Ah, tenemos que encontrar el portal de cristal, no sé qué. Osprete, tú sabes dónde anda. Vale, sé dónde no. Aquí no. Aquí no hay nada, seguro. Mira, por aquí hay un camino. Por ahí, puede ser. Por ahí no he visto. Pero generalmente son estas zonas cuadradas. Donde no hay nada, pero bueno. Así ya... Por aquí. Por aquí. Coño, buena cantidad de enemigos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Revivo en la... Oye, pero ¿por qué me caen los enemigos directamente pegándome, macho? Se caen del cielo directamente metiéndome una hostia. Revivo en la ciudad directamente por la ciudad. ¿La ciudad? Sí. Yo sigo dando aquí vueltas. A ver, contigo puedo. Darme energía... Ah, putos stun. Stun de mierda, macho. No puedo hacer nada por los putos stun. Nada. Ya no podía chetarme potiones. Buah, me reviven bastante lejillos. Ah, no te da. Bueno, voy a pegarles un poco para tener energía para poderme curar. No, me stunean. Ya, da igual. No hay nada que hacer. Dos esmeraldas, ratón. Y luego se preguntarán por qué está cheto el que va de lejos. El de los cojones de... El mata demonios este. Claro, no le van a tocar. ¿Como que hay injet con un buen enemigo de mierda? ¿Qué pasó? Que casi me mata un puto enemigo. ¿No? ¿Eh? Dios. Vamos, yo te digo, sin energía no hay nada que hacer. Y si me quitan la energía, pues ya, la hemos liado. Míralo, stunea. Ah, la toma por el puto. Ah, marca. Yo creo que no es que me quitan la energía, es que me stunean. Y claro, no puedo hacer nada. ¿Y qué me hago por recibir? Sí. Joder, qué cosa más injusta, macho de... Personaje. ¿Qué? Bien, estoy bogeate. Dios, ¿habéis visto cómo has matado algo? Ah, lag de este que tampoco hay. Oye, pues yo tengo la barra aquí con la tensión de 64 perfecta. Pero por lo visto no es así, ¿eh? Ah, qué golpeo. Mi barra de la tensión estaba perfecta. Oye, ¿me oyes? Sí, te oigo, te oigo perfectamente. Joder, ¿y por qué la tensión va perfecta? No lo sé. Míralo, stuneo. Menos mal que me he curado antes, porque la he visto venir. Oye, por mí no hay ni enemigos ni hostias. Freaky, baja para aquí abajo. ¿A dónde coño vas? Freaky. No lo sé, y si no estás como... Para mí estás parado. Tienes que tener lag de la hostia, porque yo creo que me escuchas varios segundos después. No puedo oír nada. O sea, nada de nada. ¿Lo veis? Oye, oye, nada, no me carga. Me he caído totalmente, seguro. Te veo dando vueltas como un estúpido, Freaky. O si te sirve de algo. Me he caído, posiblemente. A ver. ¿Es el diablo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No puedo salirme? ¿No puedo hacer nada? Hola. ¿Sali de diablo? Madre mía, se va. Voy a matar a estos tres enemigos. Vamos a parar un momento, a ver si consigo recuperar al Freaky. Que creo que ni siquiera me está oyendo. No oigo nada de nada. ¿Lo ves? Ese diablo totalmente. A ver, voy a parar aquí un momento la grabación. Ahora mismo volvemos.